Bienvenidos a la zona de Google Gameplays Hoy estamos en un nuevo video para este canal Después de no haber subido videos en las últimas dos semanas o tres semanas Estuve ausente un tiempo pero pues ya estamos de regreso Aquí les vengo trayendo el nuevo balón de Nike El Nike Hypervenom 3 de los Hypervenom Rack En color verde y color naranja La cámara no lo aprecia así pero es naranja Con la palomita de Nike que vienen siendo el modelo en balón De los tacos de fútbol que apenas sacó Nike Y los usa Lewandowski, Cavani y me parece que Eden Hazard Pero los más reconocidos son esos dos Lewandowski y Cavani Y con este balón vamos a cumplir la racha de 50 goles Ya que era mi propósito de este año Que solo estoy a 8 goles de meter esos 50 Y esperemos que con esto que tenemos sobre el video Metamos los 50 goles Estamos a 42 goles Y hasta la fecha de enero del 2017 Hasta febrero que estoy grabando este video 24 de febrero Estamos con 42 goles Y más al ratito veremos si cumplimos la meta de 50 goles Tenemos la playera de Hugo O sea la mía Que es del Borussia Dortmund con el número 18 Ustedes más o menos tendrán la idea Pero guárdensela porque de eso se va a tratar el próximo sorteo Tenemos unas espinilleras de Adidas Que son de fibra de carbono Y unos Nike Cavatin del modelo 3 Su modelo 3 El costo también del balón Es de 350 pesos mexicanos En dólares son como unos 15 o 20 dólares Y vamos a ver si cumplimos la racha de 50 goles Así que en un ratito veremos como se usa el balón ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Déjalo , tío! ¡Vamos , tío! ¡Nos vemos , tío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!